En otros asuntos, en el metro de Los Ángeles, una persona que ya es conocida como el héroe vikingo aplicó su fuerza para someter a un individuo que parecía que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. En el video se puede observar como el agresor con el torso desnudo trata de intimidar a los pasajeros. De pronto una persona lo toma por la espalda y lo somete. De inmediato los pasajeros lo aclaman y minutos después la policía se lleva al rejoso. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.